Música Estoy aquí con Marcel Barrilero del departamento de... Comercial Comercial Hola Marcel, buenas noches Bueno, es una de las grandes noches de Harley Davidson Sí, la novena La novena noche, ¿qué tal? ¿Cómo se lleva hasta el momento este fin de semana? La verdad que bien, nos compensa muchísimo el trabajo de todos estos meses a todo el Madrid Chácer Y bueno, en esta casa me ha venido a ser como profesionario para el comandor En tener toda reunida tantísima gente aquí en Madrid todos los años Y la verdad que la respuesta es increíble, estamos encantados Hoy han tenido una ruta pasada por agua, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que ha sido bastante lluviosa, ¿no? Pero bueno, parece ser que ya es una tradición dentro del kilómetro cero Pero bueno, la gente se anima, sigue montando en moto y se anima Que la equivalencia va de menos ¿Cuántos asistentes? Aproximadamente unos 280 inscritos esta mañana Empezaremos los 300 o menos ¿Cuántos son los integrantes del Madrid Chácer? El Madrid Chácer aproximadamente tiene unos 250 inscritos ¿Y qué se necesita para participar, para hacerse socio? Para ser socio de cualquier chapter de Harley Davidson Tienes que ser previamente socio del Hawk, que es el Harley Owens Group El Club de Torretarios Harley Davidson Que sería el Club Mundial y luego tiene sus capítulos Nosotros somos el Club de Madrid Siempre para poder tener un capítulo del Hawk Tiene que haber un confesionario patrocinador ¿Cuántas mujeres hay? Bueno, actualmente dentro del chapter hay muchas mujeres Y de hecho nosotros hemos creado, sin otro programa Creo que es el primer chapter femenino Es el Ladies of Harlem Y bueno, pues se creó el año pasado Cada día hay más chicas que os vais animando a montar en moto Ya no solamente como acompañantes, sino como pilotos De lo cual, sino que hoy nos encanta Muy bien, sí, estuve hablando con Chus Sí, sí, Chus, es la directora de... La responsable, ¿verdad? De eso, Harley, sí Y me ha contado que hace tres años se incorporó a este universo Como le digo yo, Harley Y bueno, está sumamente enganchada y muy contenta Sí, no El mundo de las customs en general Tiene fama de ser muy machista ¿Es hasta eso? Tradicionalmente, sí ha sido un poco machista Concretamente, este como club de marca No lo es en absoluto O sea, de hecho, crea una sección de la idiosafable Para que todas se puedan apuntar Y todas las motos están iguales O sea, creo que la moto es una cosa que une, no desune Y la mujer es una parte tan importante O más que el hombre en esto Simplemente, montarte una moto Yo no distingo Veo alguien montado en la moto En su compañero Claro, sí Un mono, una cazadora Es una cazadora y el caso Solamente desde atrás es más bonita la vista Bueno, Marcel Muchísimas gracias Y volvamos adentro A seguir con la fiesta De Máquinas 3 Estupendo Muchas gracias Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes